Manuel Icaza, jinete panameño, nació el primero de febrero de 1938. Se inició en la carrera ecuestre a los 14 años de edad. Inició su ascenso internacional en la pista del Hipódromo de las Américas, donde fue campeón en la campaña 1956-57, imponiendo un récord bárbaro de 271 ganadas, de 745 salidas, antes de ir a conquistar el mundo hípico, ya que triunfó lo mismo en Estados Unidos que en Canadá y en Australia. Su trayectoria internacional destaca cuando Harry F. Guggenheim, propietario de Establo, lo contrata en 1959. De ahí, una serie de triunfos marcan su trayectoria. Tal es el caso del Washington, D.C. International de manera consecutiva en 1959 y 60, o el Belmont Stakes de 1964 en la monta de Quadrangle. En este mismo año, Icaza fue galardonado con el premio George Wolfe Memorial, reconocimiento otorgado al jinete de trayectoria destacada en Norteamérica. En 1971, se retira de las pistas a consecuencia de las lesiones sufridas durante su carrera. Por su triunfo en 2,367 montas, Icaza fue exaltado, convirtiéndose en el primer jinete latinoamericano en ser inducido al Salón de la Fama de la Hípica de los Estados Unidos, en 1977. En 1983, regresa a la actividad. Sin embargo, en 1984, se retira definitivamente. Manuel Icaza falleció el lunes 16 de julio de 2018 en Nueva York, a los 80 años de edad, debido a una neumonía. Así lo informó su esposa, Jan de Icaza. Su incursión en las pistas de la Unión Americana fue motivo de inspiración para que otros jinetes panameños siguieran el mismo camino. Descanse en paz, Manuel Icaza.